Cada día, en cada rincón de Colombia, hay un niño, un campesino, un trabajador, un ejecutivo, un deportista, una familia, que desde la madrugada hasta la noche conviven con una bicicleta, en la que mueven todos sus sueños, metas y esperanzas. Hoy más que nunca, la bicicleta y el ciclismo hacen parte de la vida de los colombianos, ya sea para acompañarnos en la rutina diaria o para permitirnos disfrutar de triunfos y satisfacciones propias o de nuestros ídolos. Desde el año 2014, encontramos en el Equipo Profesional de Ciclismo un espacio para apoyar los sueños de un grupo de ciclistas que recorren durante todo el año la geografía nacional, motivando a los jóvenes, llevando entretenimiento a las familias, promoviendo valores como la disciplina para ser mejores cada día. Con el ciclismo, encontramos una promesa que a través de una línea completa de productos confiables, nos ha permitido llevar un mensaje de impacto y real. CENU, alimenta tu pasión por el ciclismo. Un mensaje que traduce nuestra razón de ser y de sentir, porque queremos ser lo mejor que te pase cada día. A través del equipo, nuestra marca se ha hecho presente en kilómetros y kilómetros de carreteras, ciudades y municipios por toda Colombia, compartiendo experiencias y buenos momentos, fortaleciendo los lazos con la comunidad, acercándonos a nuestros compradores y consumidores. El deporte solo trae cosas positivas para la sociedad, forma mejores ciudadanos, promueve valores, desarrolla la disciplina y las habilidades del ser humano. Y por esto, queremos ser parte de esa formación, contribuyendo a la alimentación, nutrición y vida sana de los deportistas y miles de colombianos todos los días. El deporte no es solo alta competencia y rendimiento. El ciclismo nace en modestas sedes de clubes, donde padres de familia y mecenas del deporte apoyan con limitados recursos las expectativas de niños y niñas que quieren aprenderlo y forjarse un futuro a través de él. Allí, en ellas, hemos encontrado un nuevo espacio para alimentar la pasión por el ciclismo, donde apoyamos la formación de los deportistas, los directivos, los técnicos y sus familias, tanto en nutrición como en planificación, metodologías y técnicas deportivas, fortaleciendo su compromiso, apoyando su silenciosa labor, facilitando su crecimiento y desarrollo. Este programa se lleva a cabo en cinco escuelas seleccionadas con el apoyo del equipo profesional y llega hoy a Bogotá, Medellín, Tunja, Jardín y Jumbo, impactando más de 300 jóvenes deportistas y alcanzando más de mil personas, incluyendo su grupo familiar y personal técnico. Este programa alimenta una nueva esperanza en los sueños de estas familias, alimenta la confianza de sus directivos, la dedicación de los deportistas y, sobre todo, alimenta su pasión por el ciclismo. Charlas motivacionales, experiencias de vida, formación en nutrición y alimentación se convierten en un gran aliciente para los jóvenes deportistas que con una sonrisa significan nuestra mayor satisfacción. Ha sido un recorrido corto, pero es nuestro sueño continuar brindando apoyo a estos semilleros de deportistas, seguir compartiendo con ellos principios para una sana alimentación y nutrición y continuar aportando para que muchos niños y jóvenes encuentren a través del deporte un futuro mejor. CENU seguirá alimentando la pasión por el ciclismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!